El espejo Un simple objeto que solo tiene dos usos Reflejar tu apariencia y usarlo como adorno No tendrá nada de interesante eso Pero el espejo sirve para algo más Algunos lo usan para hacer rituales Para experimentar y tener una nueva experiencia paranormal Lo siguiente que te voy a decir va a quedar a tu responsabilidad si lo decides hacer o no Pero ten cuidado Que muchas veces la curiosidad nos juega una mala pasada Hay un ritual que consiste en lo siguiente Primero, debes estar solo en tu casa Segundo, esto se debe realizar después de la medianoche Y tercero, debes tener un pañuelo blanco Luego te diré el porqué Dirígete al baño y prende solamente la luz del baño El resto de la casa debe estar completamente a oscuras Entra y cierra la puerta Asegúrate que la ventana esté cerrada Mojate el dedo y empieza a dibujar tu silueta en el espejo Una vez que hayas terminado Quédate quieto mirándote fijamente al espejo Y dentro de la silueta que acabas de dibujar Cuenta hasta 10 Y grita rápidamente la siguiente palabra Freeze over Que en español significa congélate Ahora es cuando los pelos se ponen de punta Al ver tu reflejo completamente quieto Cuando empieces a moverte lentamente Y ves que tu reflejo no se mueve Claramente es porque está congelado Te sentirás completamente raro Sentirás frío Y una mala presencia Es inevitable sentir eso Ya que estás mirando con tus propios ojos A tu reflejo completamente quieto Cuando los nervios y las angustias no pueden más Y quieres revertirlo Solamente debes hacer el mismo procedimiento Pararte frente al espejo Dentro de la silueta que dibujaste Contar hasta 10 Pero esta vez Debes gritar Un freeze Que en español significa Descongélate Por último Toma el pañuelo blanco Y limpia el espejo Al hacerlo Borrarás la silueta que hiciste Para perder el contacto con tu reflejo Y así puedas dejarlo libre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!